se nos acaba de caer el techo de la clínica 46 encima este es mi paciente es mi padre y le cayó encima oiga quítenme a mi papá por favor no inventen se acaba de caer otro pedazo desde anoche mi hermana les dijo que se iba a caer el techo que por favor lo cambiaran de cuarto no hicieron caso esto no puede ser es negligencia se sigue cayendo y mi papá sigue aquí por favor necesitamos que alguien nos haga caso